Tanueros de la capital se reunieron con la Secretaría de Gobierno del municipio en cabeza de Jaime Triana con el fin de aclarar varias dudas en cuanto a la explotación de reservas naturales que se registran en las playas del río Arauca. En este momento estamos escuchándolos a ellos con la Administración Municipal. Obviamente nosotros estamos tratando de persuadirlos porque si hay una extracción ilegal de material y ya hay una queja interpuesta ante la Administración, ya es de conocimiento de nosotros. La idea es que no socavar su derecho que tienen como ciudadanos al trabajo, sino tratar de mediar como Administración advirtiéndole que nosotros obligatoriamente tendríamos que iniciar un proceso administrativo para suspender de inmediato la extracción de material por parte de la cooperativa que no tiene concesión en este momento. Aunque las cooperativas la integran los paleros, que durante su vida han dedicado su servicio a este oficio, hoy se encuentran divididos debido a un permiso que otorgó Ingeo Minas y que permite la explotación sobre la cooperativa COAD. Que nosotros en el evento en que ellos no lleguen a un acuerdo, nosotros de inmediato vamos a proceder a iniciar la suspensión de la extracción de parte de la cooperativa que no está en este momento, tiene la concesión específicamente. Entre las alternativas figuran la vinculación de la totalidad de los paleros, de las dos cooperativas, a la cooperativa que cuenta con el permiso de Ingeo Minas que puede explotar la Reserva Natural del Foro Libertadores hasta el sector de la vereda Barrancones. La cooperativa que tiene la concesión temporaria es COAP, 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 COPAL, pues hace muy poco se constituyó en...